Bueno, Ricardo, después de la extensa tanda que hemos visto recién, vamos a abordar ya mismo el tema principal que queremos charlar y tiene que ver con la felicidad, o con cómo nos sentimos los argentinos después de un año de pandemia, ¿no? Para eso, si te parece, vamos a saludar a quien tenemos en línea, que ha hecho el estudio, uno de los responsables, que es Carlos Espontón, que es director del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad del siglo XXI. Si te parece, lo saludamos, Ricardo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Ricardo, te dejo abierta la primera pregunta. Yo le digo, no, no, le quería preguntar a Espontón si concretamente se puede llegar a ser feliz, autorealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano en el contexto actual en el que vivimos. Muchas gracias. Justamente esa es la pregunta que nos hemos planteado en la investigación. Si recuerdan, nosotros en la Universidad del siglo XXI hacemos un índice anual de estrés y bienestar, y este año queríamos ver cómo la pandemia nos afectó a este bienestar, a esta felicidad. Y de hecho encontramos que los niveles de satisfacción con la vida han disminuido en comparación con el año pasado en las siete ciudades argentinas que pudimos evaluar y medir. Entonces, ese nivel de felicidad ha bajado considerablemente respecto del año pasado. Y recordamos que el año pasado lo medimos al mes de haber empezado la pandemia. Uno esperaría que habiendo pasado todo este tiempo, nosotros ya nos, como sociedad, nos hubiéramos recuperado, pero estos indicadores nos dicen que todavía estamos bajo esta situación de agotamiento y que hay algunos factores que me gustaría comentarles a ustedes que hacen a nuestra felicidad que se han visto afectados. En principio, Carlos, sí ha habido un descenso. ¿Ha habido un descenso? Un descenso, sí, de satisfacción con la vida y de bienestar. El bienestar es casi sinónimo de la felicidad según la Organización Mundial de la Salud. E interesa cada vez más medir este bienestar porque es un predictor del desarrollo de una comunidad. No hay posibilidad de afrontar lo difícil de nuestra situación si no tenemos un piso de bienestar, un mínimo de satisfacción y de bienestar que hace que podamos tener fuerzas para resolver los problemas que nos toca resolver en este momento. Bien, y de si eso... Tengo una obviedad quizás preguntarlo, pero si uno busca un poco con respecto al tema de la felicidad, se va a encontrar con el eudemonismo de Aristóteles, que hablaba de la felicidad autorrealizada. Y digo, la pregunta a lo mejor es demasiado obvia hasta ignorante de mi parte, pero ¿cómo influye la felicidad en la vida? Y más en este contexto actual. Sí, ahí yo le agradezco la pregunta porque actualmente se estudia la felicidad y su influencia en este momento a partir de cinco indicadores a nivel internacional que nosotros queríamos medirlo en nuestro país. Y hay dos de esos indicadores que hemos visto como factores protectores de esta felicidad que en Argentina nos dieron como valores altos, que son las relaciones sociales, los niveles de bienestar afectan a nuestras relaciones sociales y esa satisfacción con las relaciones sociales, nuestras amistades, nuestros seres queridos, nos ha protegido en gran medida en esta situación de pandemia. El 73% de los argentinos se ha sentido querido, se ha sentido amado, se ha sentido cuidado en esta situación. Y el 67% manifiesta que se ha sentido satisfecho con las relaciones personales que ha tenido durante pandemia. Aunque la frecuencia de contacto ha sido menor por esta situación de salud pública. Pero ¿cuánto cotiza un abrazo ahora, en este momento, en comparación a año y medio atrás? Entonces, se han revalorizado las relaciones sociales. Y lo otro que hemos encontrado también muy relacionado con el bienestar es la percepción o propósito en la vida. Lo que se ha encontrado es que más del 60% de los argentinos han logrado resignificar su vida a partir de nuevas metas o nuevos propósitos por toda esta reinvención que hemos tenido que realizar a partir del desafío y de las dificultades que implica una vida en situación de pandemia. Esto no significa que todas las personas lo hayan logrado y asumimos también que muchas familias y muchos de nosotros hemos tenido situaciones de pérdida, situaciones muy difíciles de afrontar. Y eso nos ha afectado en otra variable del bienestar que son las emociones positivas. Hemos sentido menos emociones positivas como alegría, como satisfacción, pero hemos encontrado más propósito y en esta revalorización de nuestras metas y en esta reinvención que hemos tenido que realizar para poder transitar lo que nos ha tocado vivir este último año y medio. Carlos, te quería preguntar a propósito, ustedes han hecho el estudio, son especialistas en esto, pero tal vez que te pregunte irá más hacia lo médico, pero de todos modos pregunto esto, ¿cómo se hace para elevar el nivel de bienestar o tener un piso de nivel de bienestar que nos haga sentir confortables? Es decir, ¿qué herramientas puede utilizar la persona para poder llegar a ese grado de bienestar? Sí, ahí es justamente el modelo que hemos usado, es un modelo que se llama PERMA, que son las siglas de cinco variables que si las trabajamos podemos acceder a este bienestar. He nombrado dos de esas variables, lo otro es tratar de volver a recuperar esas emociones positivas, por ejemplo, a nivel social, la sensación de orgullo, de logro y significado y alegría que muchos de los argentinos y argentinas tuvieron, por ejemplo, con el partido o esa final de la Argentina, eso durará unos días, esa emoción positiva, pero aumenta el bienestar en ese momento. Después, las percepciones de logro, por eso en la universidad estamos revalorizando lo que se llama la educación positiva, que es buscar, marcar los pequeños avances, las pequeñas contribuciones de las personas, los pequeños logros que se van teniendo, aún en situaciones de adversidad. Entonces, otra herramienta es justamente eso, hacer un foco en señalar lo que va bien, lo que está funcionando, señalar también, tratar de no estar siempre metido en esa rumiación mental, así se llama el mecanismo, de estar preocupado por la cantidad de problemas que tenemos, sino también hacer una resignificación de las cosas que están funcionando y sobre todo, por este indicador de relaciones sociales que nos dio alto a los argentinos, volver a revalorizar y resignificar nuestros vínculos sociales, que ha sido el gran factor de bienestar que nos ha sostenido en pandemia. Insisto, no por la frecuencia con la cual nos hemos juntado, sino por cuánto significan ahora nuestros vínculos y nuestros seres queridos. Ricardo. Sí, estaba pensando, digo, cuál es la clave psicológica para lograr la felicidad en el marco actual, en este contexto actual. Estábamos hablando con Pepe al comienzo del programa, ya tenemos 100.000, más de 100.000 muertos en la Argentina, donde hay familiares que han padecido, que han perdido inclusive la felicidad y las ganas de vivir en muchos casos, porque quienes se han ido han sido parte integrante y vital de su vida. Digo, dentro de la psicología, ¿cómo se puede encontrar la felicidad? Sí, ahí es, exacto. Eso lo tenemos que ver en este contexto, tal como lo dice usted, de mucho respeto por nuestras pérdidas. Y en tal sentido, el primer paso es no buscar la felicidad a partir de un modelo que se llama hedónico, esto es, de sentir muchas emociones positivas, porque no las vamos a sentir en este contexto. sino buscarla a través de lo que se llama el propósito y el significado que puede tener para nosotros lo que estamos viviendo. Cuáles son las nuevas metas y en el caso de las pérdidas que hemos sufrido, ahí no va a haber una felicidad, sino lo que va a haber es un tiempo que se llama de duelo, de respeto a ese dolor y dentro de ese respeto uno va teniendo una serie de aprendizajes que cuando salgamos de esa situación de duelo nos van a servir para poder usar todos estos aprendizajes en el futuro. Es lo que ustedes deben haber escuchado allí como la resiliencia de una persona, de una comunidad. En los peores momentos, estar bajo este respeto social y bajo esta situación de duelo, no caer en desesperación, sino ver qué podemos aprender, porque estos aprendizajes en la adversidad nos van a servir en el futuro cuando estemos en una situación más tranquila, más serena y hayamos pasado este momento tan crítico que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Carlos, tenemos que cerrar el programa. Te hago una última pregunta, si puede ser una respuesta breve, en el sentido de que 6 de cada 10 señalaban justamente de los encuestados que su vida tiene una meta o propósito. Esa meta o propósito, ¿se acortaron, digamos, es más vivir el presente, una meta más corta, más cercana, o se sigue con la idea de cuando yo pase en 5 años, ¿cómo se dio eso? Sí, la respuesta corta es se ha acortado, tal como dices. Las personas lo que han buscado es mantener lo que tenemos, tratar de no perder demasiado en una primera etapa de pandemia, y algunas otras personas han logrado reinventarse bajo algún nuevo uso de la tecnología o una nueva forma de ofrecer, por ejemplo, en el trabajo distintos productos, o una nueva forma, una nueva meta de, por ejemplo, cuidar a las personas que quiero, porque se ha revalorizado la vida y la salud de las personas a partir de esta situación de crisis. Así que son metas más cercanas y más de cuidar lo que nosotros tenemos. Y por último, ese bienestar ha descendido porque ya no, tal como decía nuestro compañero, ya no estamos soñando en un futuro muy lejano, sino que estamos, ese bienestar descendió porque no tenemos, de hecho, los más jóvenes han visto ser cortado ese sueño de poder viajar hacia el mundo, desarrollar una carrera en el mundo. Algunos dicen, bueno, queda postergado. Mientras tanto, cumplo estas metas más cercanas. Perfecto. Carlos, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y sobre todo, describir un poco cuál ha sido este detalle del informe que ustedes han presentado. Muchísimas gracias.